¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, la puta enviará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti, no renunciaré a tu piel Ya voy a hacer Estoy terminando de cocinar lo que nos falta para empezar hoy a vender Ahora ni café, porque estás haciendo caso a ese No, venín, no hazme el favor, respeta Epa, epa ¿Pero qué vas a estar respetando, chica? ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Fija que lo que pasa aquí en la casa Ustedes van a empezar el día peleando, de temprano ¿Qué escándalo es ese? Es que tu papá es un falta de respeto No, hombre, chico, es que falta de respeto al carrizo Lo que pasa es que yo no creo en bobería Espera, 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 un momento ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me pueden explicar? ¿Tú quieres saber lo que pasó? Claro que sí Resulta que yo, partiéndome el lomo Para traer algo para la casa Tranqué un negocio, un negocio redondo Y tu mamá lo votó Porque el cuadrito ese que tiene ahí colgado en el altar Le dijo que los negocios no son buenos Mira, León Benigno Si tú vas a seguir blasfemando, me lo avisa Porque yo no estoy dispuesta a seguir Sepa, epa, epa, aguante Échenme el cuento como es Una señora, chico, una señora A la que le fui a hacer un negocio de plomería Y me dijo que su casa estaba pesada Que estaba dispuesta a pagar hasta tres mil bolos Tres mil bolos, lucho Para que le hiciera una limpieza Y tu mamá va Y después que yo tengo el negocio cuadradito Hace la limpieza y al final no cobra Porque el bendito fiscal Macario Le dijo que no cobrara Es que no voy a cobrar No voy a cobrar por los favores espirituales Eso no se hace ¿Ves? Y después dicen que el irresponsable soy yo Estumbándome los negocios, chico Yo voy a cobrar por la comida que estoy haciendo ¿Entiendes? Eso sí se cobra Eso es un trabajo Y de eso es que vamos a vivir Sí, hasta que salga el bendito fiscal Macario Y diga que no se puede cobrar Porque la comida es sagrada Bueno, bueno, ya está, ya está Ya está Al fin y al cabo vamos a salir de abajo Pero por mí Porque yo soy el que va a echar para adelante Yo voy a arreglar esta situación Sin comida, sin el fiscal Macario ¿Ok? Así que déjense esa peleadera ¿Tienes café, mamita? No, mi amor, pero ya te lo voy a hacer Bueno, no importa Yo me lo tomo en el camino Gracias, papá 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 Mami, ¿me pones la cinta bien? Porque el otro día me la pusiste feísima Ay, Margarita, por Dios No seas tan coqueta bien acá Mami, ¿qué me va a llevar a esa tarde al béisbol? Primero la bendición Ay, bendición No te bendiga Agárrate las orejas, mamita Tu papá todavía no se ha levantado Yo lo vi que se está bañando Bueno, mami, dime ¿Quién me va a llevar a esa tarde al béisbol? Ay, ya va, Juliáncito Vamos a esperar a que venga tu papá Ya estás lista Voy a ver en el espejo si te gusta Bendición, papá Bueno, bendiga Ay, qué dolor de cabeza, chico Mira, tú me vas a llevar a esa tarde al béisbol ¿Quieres café? No Primero quiero un jugo de naranja, algo que a este lado ¡Tamara! ¡Tamara! ¿Me llamaba, señora? Sí, Tamara, por favor Tráigale un jugo de naranja bien frío al señor No hay jugo de naranja, señora Bueno, entonces tráigale un jugo de lo que haya Es que no hay ninguna clase de jugo, señora Tráigame café entonces, pero rápido, ¿sí? Sí, señor Papi Esto es el colmo Esta tarde en algún momento paso por el mercado Y compro todo lo que haga falta Mira Y que la mujercita esta se ponga el uniforme Te he dicho mil veces que no me gusta que el servicio esté sin uniforme Sí, Julián, está bien También voy a comprar el uniforme Mira, ahí está el transporte Vamos, vamos, apúrense ¿Dónde está tu bulto? ¿Está todo listo? Mamá Papi, ¿tú me vas a llevar a esta tarde del bueybol? Tu mamá te va a llevar, Juliáncito Y apúrate que te va a dejar el transporte Mami ¿Tú me vas a llevar a esta tarde del bueybol? Bueno, pero te apures y llegas tarde del trabajo Porque no quiero llegar tarde a las prácticas Yo te bendiga Yo te bendiga, mi amor Pórtate bien ¿Usted no quiere nada, señora Magdalena? No, sea mala gracias Permiso Julián Yo no creo que pueda Ya dije que tú llevabas a Juliáncito al béisbol Y punto Ya se me hizo tarde otra vez, chica Oye, no aguanto el dolor de cabeza Cuando llegue a la oficina me tomaré un calmante De verdad, Julián Tú no puedes llevar a Juliáncito al bueybol Adiós, Magdalena Qué barbaridad, Jacinta Ya es tardísimo Pero por lo menos Dormiste bastante y descansaste Ni tanto Cuando una tiene la cabeza llena de angustia y de problemas No es mucho lo que se puede descansar La señora Aurora me estuvo contando ¿Tienes problemas graves en la oficina? Sí Pero yo confío en que todo se pueda resolver Claro que sí, Manuela Ya tú vas a ver cómo todo se va a arreglar Bueno, Jacinta, ahora sí me voy Oye, Manuela Y ahora que hablamos de tu compañía Desde hace días estoy por hacerte una pregunta Sí, Jacinta Es cierto que tú contrataste a un muchacho de apellido Pimentel Sí El Pimentel que le donó la sangre a mi tío Diógenes ¿Quién te lo dijo? La señora Aurora Pero bueno, Jacinta, tú puedes explicarme Qué es lo que pasa en esta casa con Lucho Pimentel Bueno, este... Cuando mi tío se enteró se puso toda nerviosa también Y cambió por completo Inclusive fue hasta la oficina para conocer a Pimentel Aunque ella me lo haya negado Pero ella fue por eso Y ahora resulta que tú también me vienes a preguntar por él ¿Qué es lo que pasa, Jacinta? A ver, en definitiva solo se trata de un simple motorizado El que le donó la sangre a tu tío Diógenes Sí Y por eso mismo, porque estábamos de alguna manera en deuda con él Fue que lo empleé Jacinta, por favor, explícame Qué es lo que pasa Ay, Manuela, ya es muy tarde Tú misma dijiste que estabas apuradísima Jacinta Bueno Lo que pasa es que Hace muchos años En la familia Arimendi hubo Un incidente muy feo Una tragedia terrible Con un individuo de apellido Pimentel ¿Qué fue lo que pasó? Es algo que tiene que ver directamente con tu tía Aurora Y con tu tío Diógenes Y hasta con la misma doña Florentina Pero bueno, Jacinta, por favor Termina de decirme qué fue lo que pasó El pasado es mejor dejarlo en paz, Manuela No es bueno estar revolviendo desgracias y tragedias Ay, Jacinta, por Dios No seas tan melodramática Anda, Manuela, apúrate Que ya es tarde De verdad que es tarde Mira, Jacinta Si nadie en esta casa se ha puesto a pensar Que el apellido Pimentel Es un apellido común Como cualquier otro Qué sé yo González, Jiménez Lo que ocurrió fue tan feo Que aún a pesar de eso El apellido Pimentel Es maldito en esta casa Ay, Jacinta Y ya vete Que no vas a llegar nunca a tu compañía Bueno Sea como sea Para que se dejen de dramatismo Yo estoy segura Que el Pimentel Que el Pimentel que trabaja conmigo No tiene nada que ver Con el Pimentel de tu historia Ojalá sea así, Manuela Ojalá sea así ¿Qué cosa la del Pimentel de tu cama cario, no? ¿Qué es eso de que a última hora No quiso que cobrarás por la limpieza de la casa esa? Es muy raro, ¿no? El fiscal Macario es así Desprendido Sincera Es muy fácil para los muertos ser desprendidos Difícil es para uno Ay, tú también, Chabela Tú también vas a empezar con la falta de respeto Un día de esto El fiscal Macario se va a poner bravo con todos nosotros Y ese día no nos vamos a ver negra Ay, eso es un marido José Dios no se ampara y nos favorezca No digas eso ni en juego A mí me parece que A mí me parece que a aquello le pusimos más poquito que a las otras Ah, bueno, pero si se arregla ya No, 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 al contrario Hay que servir No hay que servirle más a eso Vamos, mami, a quitarle un poquito a las demás Y así nos rinde para todos No, niña ¿Cómo vamos a hacer eso? No, señor Comadre, tiróle más a la que le falta Ah, pues Pero así no vamos a progresar nunca, madrina Pero si no hay que ser pichidas Pero, viejita, se hizo dos comidas Que no sirve para mañana, mamá Bueno, bueno, dejen la peladera, pues Empiecen a cerrar los paquetes porque es tarde ya Ajá Vicky Sí, madrina A propósito, mija, ¿dónde queda esa compañía? ¿Es muy lejos? No, no Mira, aquí le tengo la dirección A ver Toma Espérate, 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 espérate Aquí está esta, acá Bueno, me seguí aquí mientras está Enséñamela Ay, pero si yo conozco esto ¿Cómo es la cosa? Que yo he estado ahí, yo conozco todo eso ¿Y? Tengo una idea buenísima ¿Qué fue, comadre? ¿Qué es lo que pasa? Ay Esta vez si la pegamos de la pared Ahora sí es verdad que estoy segura que este negocio va a ganar nuestro buen rialote, pues ¿Qué es lo que usted está pensando, madrina? Ay, mija ¿Tú crees que de ahí saquemos tres comidas más? Bueno, yo no sé Tres no, pero por lo menos dos sí Bueno, mamá, dale Vamos a empaquetar dos comidas Tome, tome Dos o tres, las que salgan, pues ¿Pero para qué? Si solamente tenemos cinco clientes Bueno, tendremos más, mi amor Muchos más ¿Qué crees? Vamos, pues Muévanse Que no tenemos mucho tiempo Esta es una bolsita azul Esta está completa Ajá Ténganme confianza Que yo sé lo que hago Hoy mismo este negocio se va a convertir en el negocio del año Ya te voy Todos nosotros vamos a salir abajo Ya verán, ya verán Adelante Permiso, señora Rieta ¿Sí? Lo busca el doctor Santiago Falcón Ah, cómo no Hágalo pasar Sí, es que Por favor Caramba, Santiago ¿Cómo estás? Qué placer verte por aquí ¿Cómo estás, damas? Muy bien, muy bien, chico Muy bien Pero pasa Pasa adelante Adelante, por favor Gracias Pastora Traiga dos cafecitos, por favor Sí, señora Pero siéntate, chico Siéntate Gracias De verdad me alegra verte por aquí ¿Y eso a qué se debe? Bueno, vine a verte por el problema que hay con la empresa Mantenimiento Larrazábal ¿Hay algún problema con Mantenimiento Larrazábal? Verás Manuela habló conmigo y me contó las medidas que tomaste Y francamente, dama, soy yo como asesor de Mantenimiento Larrazábal Pues, encuentro que la empresa no puede aceptar Mira, Santiago Yo creo que aquí hay un error Pues, el mantenimiento Larrazábal no hay ningún problema Hay un procedimiento administrativo y más nada Ya Permiso Ah, sí, adelante Con azúcar Una cucharada, por favor Gracias El mío sin azúcar Gracias, pastora Está bien Puede retirarse Cierra la puerta, por favor Damaso, yo voy a ayudar a Manuela Y quiero advertírtelo De ninguna manera voy a permitir que tú perjudiques su empresa Buenos días Buenos días, ingeniero Buenos días, ingeniero Mire, la mesa de dibujo, la mesa de dibujo que estaba en su oficina Ya se la cambiaron para la otra oficina Ah, bueno, perfecto La llamaron estas personas Ah, y el señor Martínez que la ha llamado ya tres veces Bueno, él dijo que iba a hablar con usted a primera hora, ¿no? Está bien, Marisa, gracias Me he quedado dormida, don Crisanto, cosa que nunca me había pasado Bueno, pero es natural Después de todo lo que ha pasado Sí, pero ahora menos que nunca pudo descuidar el trabajo diario Lo que de verdad sostiene mantenimiento la arrasaba Bueno, todo eso va a pasar, ingeniero No se preocupe Mire, a propósito Necesitamos adelantar el trabajo del 260 Pero Hay una pieza que no hemos podido conseguir ¿Y los representantes aquí no la tienen? Bueno, ya hablé con ellos Y me dicen que tardará algunos días Y la verdad es que es lo único que nos falta para terminar ese trabajo Bueno, déjeme averiguar en la lista de proveedores que tenemos en computación Para ver si la consigo Me parece que eso es lo más acertado Y por lo pronto yo voy a ir adelantando con los muchachos los preparativos Para encargarnos del citation Me parece muy bien, don Crisanto De respeto, ingeniero ¿Quién es usted que se apropió de mis sentidos? Y mis defectos más antiguos sacó de mí Maricha, por favor Hágame el favor y localíceme al señor Pimentel Que suba a mi oficina inmediatamente Enseguida, ingeniero Ay, discúlpeme No, no se preocupe, no pasa nada Hola, Manuela ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te fue? Bien, vengo de hablar con Damason Y quería informarte Disculpa que no te haya hecho pasar Vé, pasa ¿Qué te pasa? Un problema con un empleado Es que uno nunca sale de un disgusto ¿Y qué tipo de problema? No, olvídalo No vale la pena Yo lo resuelvo Dime, ¿en qué quedaste con Damason? Bueno, tal y como veo las cosas Creo que esa gente te hizo una jugada Sucia, malintencionada En fin Creo que a estas alturas no vale la pena jugar Lo importante Lo importante es que Ahora tienen todo a su favor ¿Eso significa que tengo que aceptar El aumento del alquiler del hangar Y la suspensión de todos los servicios? No, 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 espérate La cosa no es tan definitiva Y creo que existe alguna posibilidad ¿Alguna posibilidad? Santiago, ¿tú te das cuenta De lo que esto significa para mí? Si Damason o Arrieta Se sale con la suya Mantenimiento de la raza Él tiene que cerrar Son todos mis sueños, Santiago Todos mis esfuerzos Bueno, pero cálmate Te repito que no todo está perdido Lo que quiero es que estés Prevenida Que estés alerta con respecto a lo que puede venir Bueno, por ahora Ellos tienen la situación de su lado Pero las cosas pueden cambiar Y yo me voy a encargar De que eso cambie Lo cierto es que Santiago se empeñó En hacerme saber Qué ayudaría a Manuela hasta el final Malo, malo, malo Yo le mostré Todos los recaudos que había preparado Pero él insistió En calificar de injustas Las medidas que habíamos tomado Santiago está engatusado Por esa muchachita inmoral Mi nieta Ana Cristina No quiere darse cuenta Aquí está, sí, doña Florentina Aquí está el té Y el refresco que me pidió doña Florentina Está bien Colóquelo ahí Y retírese Versalles me servirá Con permiso Y ahora Santiago se va a enfrentar a nosotros Bueno, yo creo que Santiago No es precisamente lo más peligroso, doña Florentina Al fin y al cabo, todo es legal Yo creo que lo único que puede ser grave Es que el compadre Diógenes Se entere de todo esto Te dije que Diógenes No me preocupa De él me encargo yo Sí, yo sé, pero ¿Usted no cree que el compadre Quiera defender a Manuela Si ella le cuenta todo? Manuela no le va a decir nada Es muy terca Muy orgullosa Sí, pero Santiago sí puede decírselo ¿Y crees? ¿Qué crees tú? ¿Qué pensará Diógenes Cuando vea el interés que tiene Santiago Por Manuela? ¿Tú no crees que Diógenes Cuando vea a Santiago Tan dispuesto a defender a Manuela Recordará todos los rumores Que hay sobre el esposo de su hija Y la sobrinita de Aurora? Estoy harto ya de esta cama, chica Ay, Dios Y vas a salir de todo esto Deberías estar contento Porque después de todo El accidente que tuviste Era como para morir Y tú solo tuviste que guardar Unos pocos días de cama No, no Si estoy contentísimo Imagínate tú Ay, Dios Entonces, bendición papá Bendición mami Yo te bendiga ¿Cómo te sientes? Aquí Feliz Acostado ¿Y tú cómo estás, mi amor? Bien, papá Bien Se te ve muy linda Gracias, mamá Papá ¿Y hasta cuándo vas a estar en esta cama? ¿Y el junior? ¿Cómo estás? Bien Tú sabes, en el colegio ¿Y cómo va en el béisbol? Ay, maravillosamente bien Cada día juega mejor Y mira ahí ¿Y tu marido? Trabajando Ahora debe estar con Manuela En el aeropuerto ¿En el aeropuerto? Sí Alguna cosa que tiene Manuela Y quiere que Santiago la ayude Lo ha estado llamando a toda hora Por último Él tuvo que ir a verla De todos modos Por ahora No podemos hacer nada Hasta que yo termine de reunir Todos los documentos Bueno, Santiago Si las cosas son como tú dices Tendré que esperar Ya veré cómo lo alargas a Damaso Sí Yo voy a volver a hablar con él Por lo menos Puedo alargar las cosas un tiempo Hasta que estemos mejor preparados ¿Ok? Sí, adelante Buenas Me dijeron que me estaba buscando Pase, Pimentel Siéntese Bueno, Manuela No, no, no Santiago, no te vayas Esto es rápido Mire, Pimentel Ya van varias veces Que he tenido que recordarle Cuál es su situación En esta empresa Quiero decirle Que ya me está colmando La paciencia Mire, ingeniero Un momento, Pimentel Ya usted se está pasando De gracioso Y no estoy dispuesta A permitir más Sus equivocaciones Y sus chistecitos Usted aquí Es un empleado Un empleado mío Y es bueno Que usted tenga eso Siempre presente Hasta ahora Le he pasado por alto Todas sus gracias En consideración A una serie de factores Que no tienen que ver Con el trabajo Pero le repito Que ya A estas alturas No estoy dispuesta Mire, ingeniero Usted es mi jefe Eso es verdad Pero eso No le da ningún derecho A humillarme A cada momento Si usted tiene algo Que reclamarme Le agradezco Que me lo reclame A solas Y no delante de extraños Permiso Permiso Pero bueno, Manuela ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Un empleado Que contraté hace poco Y... Pero Manuela Discúlpame Que me meta en esto Pero... Tú no debes soportar Una actitud como esta Tú tienes que votar A ese tipo Bueno, lo que pasa Es que Él está muy necesitado Y... Sí, está bien Yo sé que siempre Da dolor a votar Alguien que necesita El trabajo Pero es que tú No puedes permitir Estas cosas Bueno, es que esta Tú sabes Él fue el que le donó La sangre de mi tío Diógenes Y... Me sentía como En deuda con él ¿Sabes? A mí me... Me parece conocerlo De algún lado Claro El Lucho Pimentel Al corredor El que le ganó A Felipe Ah, ya, sí Es verdad Fue en la carrera Cuando lo vi ¿Y tú lo tienes Aquí demotorizado? Sí Bueno, como Teníamos esa deuda Con él Tú sabes Está muy mal de situación Yo he querido Votarlo otras veces Pero... No sé Me da lástima Con la plomería Estamos yendo Para la casa Aunque eso no es Faguetico ¿Tú sabes? Dígame eso, chico Teniendo la posibilidad De montar La fábrica de timbre Tremenda mina Y aquí estamos Esperando Que llame algo Que tenga roto El fregadero Bueno, pues tranquilo, chico Es que todo Yo tenía un poco De paciencia Alemerino Mira, Alemerino Tú sabes que yo De repente así, chico Me pongo Alevuelto a la cabeza Así pensando Tú has oído Esos cuentos Tú sabes De la gente Que se le pierde Algo así Una sortija brillante Y se dan por Arturo de las manos Y se lo consigue Un plomero ¿Ah? Que sabes tú Si de repente Este plomero Que es chonchón El mugre Se consigue Tremendo sortijota ¿Ah? Teníamos una mina De chonchón Una mina ¿Vale? Bueno Espérate, espérate ¿Tú sabes una cosa De chonchón? Yo no creo Que esa señora No les haya dado nada A Cruzito de Chabela ¿Estás pensando A tu oleoferina? Esa chico Era una señora Muy seria Y además Ella quedó Comprometida conmigo ¿Eh? Esa no puede Haber dejado salir Así sin Nada, sin plata Trabajo ¿Plomero especializado A la orden? Sí Ah, familia Pimentel Sí, sí, sí No, no Lucho está trabajando Sí Ah, bueno No hay nada De nada Ah, bueno Ok Sí, sí A la orden Tú sabes una cosa Pechón Yo creo Que lo de la fábrica De timbres Va Venido ¿Tú vas a sacar Esa plata? Cruzita Escondió esa plata Chico ¿Tú no ves que ella cree Que yo voy a agarrar La plata Para jugármela? Tú crees León, venido Claro, chico Esa plata Te escondía En algún lado Yo conozco a Cruzita Yo la conozco En el cielo Yo creo que sí es aquí, madrina En este piso No, pero vamos a ver rápido Tranquila, comadre Si vamos bien Mire que de la fábrica No queda así No hay casas Mira, mija En este piso ¿Cuántas comidas Tenemos que entregar? Déjame ver En este son tres Una en el piso 10 Y una en el piso 2 Ajá, eso está bien Ay, pero ¿y ahora ¿Será para allá O será para allá? Bueno No sé Pero apúrense pues ¿Se van a quedar aquí Toda la vida? Porque yo tengo Otras cosas que hacer Ay, lo que yo no entiendo Es ese misterio tuyo, comadre ¿O es que no tienes Confianza en nosotras? Ningún misterio Yo lo que quiero Es que entreguemos Las comidas Ay, Dios mío ¿A ti quién te entiende? Pero bueno Ya verán Ya verán Qué sorpresa Le voy a dar Ya verán Ay, Cruzita Tú y tus ideas Vamos a entregar rápido Estas cinco comidas Que todavía nos quedan Las dos extras Por aquí Por aquí Vamos ¿Cómo que se te quemó el asado? Pero Tamara ¿Dónde tienes la cabeza? No, no, no Bota eso Bótalo, bótalo Sí, saca el pollo Para que se vaya descongelando Y hazte una sopita también Sí, sí Mira, pusiste a remojar La ropa blanca Sí, la Yo, yo te llamo ahora Sí Sí, chau, chau ¿Problemas en casa? Los de siempre Nada importante Me alegro Porque hoy quiero Que se quede Todo el tiempo posible Van a venir unos clientes Muy importantes Y necesito tener Todos los vendedores disponibles Sobre todo a usted ¿A mí? Sí, a usted, señora Serpa Por eso quiero que pase Por mi oficina Para darle unos detalles Enseguida Primero tengo que hacer Una llamada Pero que sea corta Necesito hablar con usted Sí, señor Trujillo Ay, por favor Atiendan ¿Aló? Ah, por favor Con el señor Julián Serpa Su esposa Gracias ¿Aló? Julián Hola, mamá Sí, sí Yo sé que está muy ocupado Sí, sí, sí No, es que quería decirte algo Algo importante No, no, no No le pasó nada a los niños No, no Es algo Sí, en el trabajo No, no No me votaron No, mira Es que Sí, se me presentó Un inconveniente Y van a venir unos clientes Y no voy a poder Ah Bueno Ah, mira Y quería Quería Es que hay que llevar hoy A Juliáncito Al béisbol Y ¿Tú podrías llevarlo? ¿Cómo es la cosa? Magdalena No quedamos en que tú Ibas a llevar al niño Al béisbol Estás viendo Yo te dije Que ese trabajo tuyo Iba a traer problemas No, no chica Nada de eso Tu principal trabajo Es atender tu casa Y tus hijos Así que a mí no me vengas Con cuentos Ni con nada de eso Con permiso ¿Se puede? Magdalena Ese no es mi problema Si el niño No va al béisbol Es por culpa tuya Es una señora Que quiere verlo ¿Pero cómo se te ocurre Comparar ese trabajo tuyo Con el mío? Yo trabajo Para mantenerte a ti Y a mis hijos En cambio Lo tuyo Es pura bregetería Señor Serpa ¿Qué le digo a la señora? Que pase Mira Tú sabes Cómo es la cosa Que me tienes harto Con el cuentico ese De tu familia Estoy hasta aquí De tu papá Y de tu mamá Bueno Si se les quemó El negocio Mala suerte Chica Cada quien con sus problemas Yo no ando Recostándome de nadie Y no me gusta Que los demás Se aprovechen de mí Si chica Tu mamá y tu papá Son unos aprovechadores Claro que si Si no tienen real Que salgan a trabajar ellos Y tú te quedas En tu casa Ok 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 Está bien Está bien Yo voy a llevar Al niño a lejol Porque yo si soy Un buen padre ¿Oíste? Julián Hola Doña Cruzita ¿Qué haces aquí? Vengo a proponerte Un negocio Julián Un negocio Redondo ¿Qué significa esto? ¿Y esas bolsas? Aquí están dos comidas Que me sobraron Tú sabes El negocio aquel Que estaba pensando El de la venta De comida por menú Ah mira Y aquí tengo los menú Uno por día Aquí por ejemplo Está el del lunes No 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 por favor No hace falta Con permiso Si mija pasa pasa Aquí estaba yo Proponiéndole a Julián Una idea muy buena Para tener una alimentación Balanceada A ti también te sirve Porque tú no vas a comer Para tu casa ¿Verdad? No Claro que no Pero yo voy a comer Ay mija Pero no tenga pena Si yo no soy una extraña Yo soy la suegra de Julián Mire doña Cruzita Yo le agradecería Que por favor Y déjeme decirle Que yo estoy muy orgullosa de él Porque él es un muchacho Que viene de abajo Pero de bien abajo Y ha sabido superarse Día a día Todavía me acuerdo Cuando era casi un niño Y ya se ganaba Sus churupitos Limpiando carros En la entrada del supermercado Por favor doña Cruzita No siga ¿Quieres? ¿Qué es lo que quería? Nada Es que el señor Aponte Dijo que venía para acá Y trae los resultados De unas estadísticas Dile que se aguante Que estoy muy ocupado Y no dejes pasar a nadie ¿Entiendes? A nadie Sí señor El señor Aponte Traga metida Raro Con permiso Julián Te traigo los resultados Buenos días señora Buenos días Cruz del Carmen Pimentel Yo soy la suegra de Julián Ah sí Mucho gusto ¿Usted también trabaja aquí? Sí En el piso de arriba Ay que bueno Pues lo felicito Tiene suerte Usted y la señorita Salieron premiados Con dos comidas gratis Ah sí ¿Cómo es eso? No Dame los resultados Yo te llamo después Ya va viejo Espérate un momento A ver doñita ¿Cómo es eso de que me salió comida gratis? Bueno mire Aquí le comentaba a mi gente Doña Cruzita Mire No no gracias mijo Gracias Pero yo puedo explicarlo sola Si algo se me olvida Tú me ayudas Ay es que yo soy un poco nueva En esto de la venta Ya Bueno mire Le decía Que aquí tengo dos comidas de muestra Para que ustedes prueben Lo que es una verdadera comida casera Buena Sana Y lo más importante Barata Barata Porque en este mundo acelerado En el que vivimos Nos olvidamos de lo más importante El estómago Ay carajo Bueno Sí sí Eso es verdad Figúrese que yo tengo ya Un principio de dulcera Ah pues esos casos como el suyo También los atendemos Por un precio módico Le preparamos una Una dieta especial Según su caso Qué interesante Y también Ah y también tienen comida de dieta Claro que sí mi amor Tenemos de todo Vete y mira los informes Que te pedí Rápido Sí señor Enseguida Ya va mija Pero espérate No te vas a llevar la comida Por favor doña Corsita Este no es el momento ¿Cómo que no chico? Claro que es el momento Si ya va a ser la hora de almorzar Tenga mija Tome No tenga pena Tome su comida gratis Para que me haga propaganda Todos los que estén interesados Se anotan en una listica Y usted se la da a Julián Y ahora van a probar La mejor comida del mundo Tome Y si no pregúntele a mi vierno Ay mire La verdad es que no sé qué voy a hacer con Julián ¿Qué le pasó ahora? Ay Eso es lo que pasa Soledad Que no pasa nada Ustedes Julián y yo no pasa absolutamente nada A veces lo veo como un extraño Como que ese hombre es un hombre distinto Que no tiene nada que ver conmigo Pero que volvieron a pelear ¿Cuándo es que Julián y yo no peleamos? Maddalena, pero así no puede seguir Esa casa se pelea por todo Soledad Se pelea por los uniformes de servicio Por el béisbol de Juliáncito Por un jugo de naranja Por los zapatos de Margarita Por papá, por mamá Por todo, por todo Por cualquier cosa hay un pleito Lo que me da cosa es con los niños Porque ellos se dan cuenta de todo Claro que se dan cuenta Y con lo vivos que son Y yo trato Soledad Te lo juro que yo trato De que todo cambie De que todo se arregle De que todo vuelva a ser más o menos Como antes Oye, Magdalena ¿Tú no te has puesto a pensar Si Julián tiene otra mujer? No, no, no No sé No lo creo, no lo creo ¿Estás segura? Ay, no sé, Soledad No, no sé Ay, ni... Bueno, tranquila Es que no sé Es que de repente Me da miedo Me da rabia Porque si eso es así Bueno, ya, calma Ay, no sé A veces me siento tan mal, Soledad Bueno, tranquila ¿Qué dice? Sí Señora Serpa Mire Hay unos clientes esperando por usted Sí, sí, señor Trujillo Enseguida los atiendo Por favor, atiéndalos bien, ¿sí? Sí, sí Bueno, cálmate Bueno, hay que echar para adelante, ¿no? Ese es el lema Sí, señor Así se habla Porque escondes la cara en la oscuridad Yo sé que estás llorando Yo sé que estás llorando Mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé que estás llorando De tu boca De tu boca De tu boca lo renunciaré Yo sé que estás llorando Yo sé que estás llorando Gracias.